Me parece que ustedes tienen todo el derecho del mundo de saber por qué voy a desaparecer durante un tiempo. Un tiempo indefinido, no sé si va a ser un día, dos días, una semana, un mes tranquilamente. ¿Puede durar para siempre? Sí, puede durar para siempre. Pero ustedes tienen que saber por qué, al menos. Resulta que hoy, bueno, se puede subir hoy, perfecto. ¿Cómo decirlo? O sea, venía de un evento maravilloso de Love Liveers, nocturno, música a todo volumen, amigos, colegas, birra, mucha birra. Y terminó de la peor manera. Terminó conmigo todo lastimado. No es nada hacer, caí al piso, pero igual no tiene nada. Y resulta que me robaron la celula y la belletera con mis humildes 200 pesitos, porque ya me había gastado todo. Y fue algo muy duro porque no le quería dar mis cosas. Fueron dos nada más, por suerte fueron dos, si eran más seguramente me molían a golpes. Pero cuando vi que tenían un arma dije, toma, llévatelo todo. Y llegué a la esquina y me fui corriendo y ahí caí al piso de la impotencia que no podía hacer nada. Porque como es increíble, como se te puede ir todo al carajo de un segundo. Imagínense que justamente estaba loco ese tipo y me pegaba un tiro. ¿Qué iba a pasar? Ustedes no iban a saber por qué nunca más subí video. Los chicos de los que estaban en el evento no iban a saber por qué me fui antes. De hecho, me fui un... habrá sido media hora antes, una hora antes. No estoy seguro porque justamente en mi celular no tenía batería. No iban a saber por qué me fui y no iban a saber por qué nunca más hablé. Pero sí, pasé mucho miedo. Fue un segundo en el que pensé en mi familia. Pensé en la chica que me gusta por alguna razón que no entiendo, pasó por mi mente. Y dije, acá se puede ir todo al carete. Y sí, estoy sin dormir. Habré dormido una hora, hora y media, porque del miedo no puedo más. Seguramente pueda salir a la calle tranquilamente. Lo más seguro es que ya no vuelvas a ir a un evento así nocturno. Lo más seguro es que ya ni siquiera vaya a un evento. No sabemos qué me puede llegar a pasar. No sabemos si puedo o si voy a poder dormir hoy. Porque, como les dije, pasé mucho miedo y... Obviamente con todo esto no voy a tener más ganas. No tengo ganas de hacer nada directamente. Me quiero esconder. Puedo usar WhatsApp por WhatsApp web. Le tengo que dar de bajar mi número. Justamente tenía el documento en la billetera y la sube. ¿Cómo volví a casa? Estaba lejísimo. Me llegó un momento en el que me perdí porque no sabía para dónde me estaba yendo. Estaba tratando de pedir indicaciones y sabía, como me vieron que yo era solo, me interceptó uno y cuando veo para atrás estaba el otro ya llegando. Pero, de verdad, por un celular... No sé si el arma estaba cargado o no. Por suerte no lo averigüé. Por suerte no lo averigüé. Estoy con mucho dolor en la cadera. Lo bueno es que lo pude comunicar a los chicos en el grupo que me habían robado. Lo pude tuitear. Me llegaron un par de mensajes de aliento. Se puede decir aliento. No sé exactamente cómo se dice. De empatía. De empatía. Pero... Es como que... Estoy muy agradecido pero no quiero darle lástima a nadie. Esta es la segunda vez que grabo este video. Lo grabé uno muy temprano. Pero... Daba mucha lástima. Y yo no quiero dar lástima. Solamente les quiero decir que... Que... Me voy a tomar un tiempo. Porque esto, como leí, esto puede... Llegar a causarme un... Un... Un pánico al salir. O... O miedo... Más de la cuenta. Porque si esto pasa a la luz del día. Ahora que es de noche, por ejemplo. Y yo quiero unas papitas. No voy a poder salir a comprar. Y hasta ayer... Iba de lo más tranquilo. Es verdad que me dio miedo ir solo. Directamente. Y yo sabía que iba a volver solo. Pero... Me perdí en un momento como ya no tenía... Batería en el celular. Me tomó... Pensé que estaba yendo bien. Y al final me estaba yendo para un lado que no era. Por suerte el colectivo llegó rápido. Creo que no mencioné que... Eh... Justamente a las tres cuadras encontré un patrullero que estaba pasando. Y... Y les dije que se me podían dejar lo más cerca posible de barracas. Así ya... Y directamente iba a la comisaría y hacía la denuncia a esa hora. No sé si había alguien o no. Eh... Ya pedí el trámite para hacer el nuevo documento. Tengo que ir a hacer la denuncia sí o sí. Pero como decía... Ellos no me podían llevar porque obviamente no pueden dejar la zona. Este... Así que... Directamente un policía me regaló su sube. Y así pude volver a casa. No estoy muy seguro a qué hora llegué porque... Como digo estaba... Paniqueando. Llego. Llego y lo único... Lo primero que hago es sentarme acá. Sentarme acá. Hacer así. Y hacer así. Mi familia estaba despierta ya a esa hora. Papá me pregunta... Eh... Si está todo bien que me mandó un mensaje que mi última vez era a las cinco y media o cinco y cuarto. Yo realmente no me acuerdo si había entrado a Whatsapp porque como digo ya no tenía más batería. Y ahí le digo que... Que me habían robado. La pasé mal. La... La pasé mal. Estoy con el celular de mi papá. Justo mi papá me dejó... Eh... Su celular para poder... Porque como ellos no están... Poder comunicarme. Que ellos me puedan preguntar cómo estoy. Porque como digo estoy con mucho dolor de cadera. Porque caí mal. Eh... Pero... Acá está. Y... Tengo afectado acá. Y como digo no quiero... Dar pena. No quiero que se sientan mal por mí. Simplemente les estoy diciendo... Eh... Miren mi Romeo está bueno. Simplemente les estoy diciendo que... Me voy a tomar un descanso como para que pueda estar bien mentalmente. Si me quieren mandar mensaje... Va a ser complicado que les responda al instante. Como no tengo más celular... Podría estar pendiente de Twitter... Instagram... Facebook... Discord... Y... Bueno... Whatsapp... Más o menos. Depende si le hago la denuncia o no. Así que nada más. Este... Cuídense. Cuídense que esto no es... No es joda. Es momento latam. Por así decirlo. Y lamento la iluminación que no se vea bien. Porque está... Falló el foco. Así que... Da igual. Cuídense mucho. Eh... Mándenme su... Ganbarubi. O... Su... Sus buenas vibras. Para que pueda volver lo antes posible. Y... Tranquilamente que... Suba el viernes. Senso kusishin. Yo se lo carano. Ok. Una noche espectacular. Se me fue al... El carajo. Pero por suerte lo puedo contar.